Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Oiga, pues para que nos platique sobre estas movilizaciones, esas acciones que han tenido ayer, una protesta un poco más intensa. ¿Hubo diálogo por parte de las autoridades con ustedes? ¿Qué es lo que resolvieron? ¿Hay avances en las negociaciones? Este, de hecho, no, no, este, el diálogo se nos dio, pero con las mismas personas que nos han atendido. Y la verdad son las personas que no nos han resuelto nada. Y por eso realmente nosotros no nos impedemos para tener un acuerdo con ellos. Por ese lado nos dejamos, porque lo que nosotros queremos es que nos atienda directamente el gobernador del estado. Y que nos escuche de todo lo que ellos han manifestado, ¿no? Como es el director general del Diego y el secretario de gobierno, que es un sindicato patito que surgimos de cuarto para las doce antes de llegar a ellos, no es así. Entonces, tenemos todos los registros, todo desde nuestro registro de fecha 20 de septiembre del 2021, este, registro 826, con toma de nota, el contrato colectivo de trabajo y, este, y la constancia de registro ante el nivel federal. Entonces, tenemos todo, ellos mencionan un montón de situaciones, la verdad, lamentables porque no es así, pero, este, por eso nosotros estamos directamente pidiendo la audiencia con el gobernador. Para poner en contexto a la población, Freddy, y de antemano agradezco que nos esté comentando esta situación y para que las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la principal demanda que ustedes tienen? Es la instalación de 16 compañeros, los ocho que estamos al frente del sindicato. Bueno, es una situación de que el ocho de julio tuvimos una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobierno, en la cual se levantó una minuta de acuerdo, pero, pues, prácticamente, pasando la guelagueza, nos mandaron a traer para darle seguimiento a la minuta de acuerdo. ¿Y cuál fue la situación? Pues, darnos, este, nuestra renuncia por escrito, ¿no? Y de ahí vinieron ocho renuncias más de despido injustificado de compañeros, cuatro directores y personal de oficina. Entonces, ahorita los que estamos despedidos somos 16 integrantes del sindicato. Seguimos. Ok. Bien, entonces, lo que están solicitando ustedes es la audiencia con el gobernador. Ya no quieren hablar con el secretario de Gobernación. No. ¿Cuáles son las acciones que vienen por parte de ustedes? De hecho, ahorita tenemos tomado la medida de la universidad y las oficinas del Llevo, pero es hasta el momento que no hemos tenido ninguna respuesta por parte de ellos, mas sin embargo, ya están las, la policía en ambos lados, este, pues, prácticamente para denuncia sobre, sobre la gente, sobre la base y olvidándose del diálogo. Freddy, le agradezco mucho atender esta, esta llamada, este diálogo, para que la población esté enterada del porqué de estas movilizaciones. El otro punto importante es el reconocimiento de nuestro sindicato legalmente constituido, es el principal. Ok. Le agradezco mucho, Freddy, a través de nuestro compañero Mario Romero, seguiremos pendientes de esta demanda que ustedes tienen y a ver qué es lo que dice el gobierno del estado, pues, que ustedes buscan hablar con el gobernador Salomón Jaracruz. Le agradezco mucho, Freddy. Muchas gracias a ustedes y a su audición. Gracias. Gracias. Es el representante de este sindicato, de la manifestación que se tiene por parte de sus trabajadores, y es nuestro compañero Mario Romero que está dándole punto al seguimiento en la ciudad de Oaxaca. Muchas gracias, Mario. Bueno, ya, ya no nos, no nos despedimos. Ahí está la información ya de lo que está ocurriendo hoy en Oaxaca.